¡Eso debería frenarles! ¡Con eso ganaremos tiempo! ¡Echaremos a esos que atacan rojas! ¡Con eso ganaremos tiempo! ¡Eso debería frenarles! ¡Echaremos a esos que atacan rojas! ¡Con eso ganaremos tiempo! ¡Con eso ganaremos tiempo! ¡Veniremos a esos que atacan rojas! ¡Eso debería frenarles! ¡Con eso ganaremos tiempo! ¡Eso debería frenarles! ¡Echaremos a esos que sacan rojas! ¡Eso debería frenarles! ¡Con eso ganaremos tiempo! ¡Echaremos a esos que sacan rojas! ¡Nos queda poca munición, señor! ¡Y el enemigo avanza! ¡Hay que retroceder, reunirnos con los demás y cubrir su retirada! ¡Retirada, hermanos! ¡Estamos muertos! ¡No, estamos muertos! ¡Vámonos! ¡Vamos, muchachos! ¡Retirada! ¡Que las lacostas no disparen! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Marchaos! ¡Yo me encargo! ¡Ahora! ¡Vamos, muchachos! ¡Retirada! ¡Vamos, muchachos! ¡Retirada! ¡Vamos, muchachos! ¡Retirada! Bien hecho, amigo mío. Hoy ha salvado muchas vidas. ¿Color? Charles Lee es un traidor. Ha forzado una retirada en medio de la batalla esperando que una terrible pérdida de soldados forzase un cambio en la cadena de mando. ¿Qué? Volverá contando alguna historia. Dirá que estaba en desventaja o que yo tengo la culpa. Mentiras. Lo diré por última vez. Ese hombre es su enemigo y no se detendrá hasta que esté muerto o deshonrado. La historia parece cierta. Lee estaba actuando de forma extraña en la batalla. Voy a investigar estas acusaciones de inmediato. El momento de hacer eso ya pasó. Hay que hacerlo de la forma correcta o no seremos distintos de nuestro enemigo. Por no hablar de las repercusiones políticas que podría conllevar tan acto. Si decide perdonar la vida a Lee, se la arrebataré yo mismo. Disfrute su victoria, comandante. Es la última que le entrego. No. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pero no puedo. Ya es duro arrebatar una vida, pero permitir que la rebaten sabiendo que podías haberlo evitado. Ni hablar. Tal vez esté arriesgando mi vida y las vidas de otros para salvar a un gilipollas. Pero, ¿qué otra cosa voy a hacer? Ese gilipollas es mi padre. Probablemente retienen a tu padre en los pisos altos, donde te tenían a ti. Hay ascensores al fondo del pasillo. Intenta que no te vean. Saben que estoy aquí, Rebeca. Lo saben seguro. Esto ha sido mala idea. Entregue sus armas y venga conmigo, señor. Conozco el camino, gracias por el ofrecimiento. Preferiría no usar la fuerza, señor Miles. Pues dejadme pasar. Reducido sujeto, por favor. Reducido sujeto. Cuarta plana. Bueno, veo que no ha aprendido nada desde que se marchó. Entrar en un ascensor en medio de un entorno hostil. ¿En serio? ¿Dónde está mi padre? Pronto lo verás. Ahora sea un buen chico y espere a que vaya por usted. Tendrás que trepar lo que queda hasta arriba. ¡Va por el hueco del ascensor! ¡Que se meta alguien! ¡Va por el hueco del ascensor! ¡Que se meta alguien! ¡Tenedlo a la vista! Estará cerca. ¿Dónde demonios está? ¡El padre podría estar en cualquier lugar! Aparte, Desmond, lo siento, pero no sé dónde está. No pasa nada. Yo sí. No pasa nada. No pasa nada. Dame el fruto. ¿Para qué perder el tiempo? No tienes a dónde ir. Y yo tengo un arma. Y hablando de eso, es el siglo XXI y sigues corriendo por ahí con un cuchillito para protegerte, idiota. Bien, Desmond. Se acabó el juego. Ahora no. Ahora no. ¡Aún queda trabajo por hacer! ¡Niet! ¡Fuera! ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? ¡Fuera! 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 Os autorizo a usar la respuesta letal. Matad a ese desgraciado. Luego, traed el fruto. ¡Fuera! ¡Fuera! E.B.D. Quinta plaza. La oficina de B.D.I.C. está adelante. La oficina de B.D.I.C. está adelante. Ultron o Luffy, queremos ayudar al mundo, Lester. Salvarlo de sí mismo. No hace más que extolparlo. Nuestro lucho trapa. Es un fanático. Todos los suyos, manteniendo la creencia errónea de que nosotros somos malvados, que lo que hacemos es mal, enriquecemos vidas, las salvamos y transformamos en usted. Y quitando, y quitando lo que no es suyo. No me mates, te dejaré entrar. ¿Papá? No tan rápido, señor Miles. Por si no lo había notado, aquí quien manda soy yo. Ahora deme el fruto. ¿Lo quieres? Vale. Aquí está. ¡Alto! ¡No! Nunca deberías haber venido. Lo has arriesgado todo. ¿Y para qué? ¿Para poder rescatar a tu padre? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Yo conectaría esa fuente de energía antes de volver a entrar en el Animus, pero tú decides. La recta final de Smoar. Lo presiento. El rumbo de la guerra ha cambiado. Los lealistas retroceden ante el avance del ejército patriota, aflojando cada día más su presa sobre esta tierra. Pero los templarios parecen más y más fuertes. Aunque mermados en número, su amenaza no parece reducida. Para empeorarlo todo, Washington decidió perdonarle la vida a Charles Lee. He oído que está refugiado en el fuerte George, y así paso mis días buscando una forma de adentrarme en él. En cuanto a mi padre, no hay ningún rastro, y me alegro por ello. Si puedo liberarme de mí, quizá haya una oportunidad de reconciliación. Y con ella, de paz. Conor ha preguntado por ti. Hola, Conor. Venga, tu aflicción no me mantendrá con vida más que las sopas y pociones de esta insensata. Háblame de tus últimas hazañas. Charles Lee fue descubierto y los patriotas acabaron por librarse de él. Ahora marchan para tomar las ciudades que faltan para que este país al fin sea libre. Entonces has ganado. La tierra y tu gente están a salvo. Y aún así pareces inquieto. Washington perdonó la vida de Lee. Estáis todos en peligro mientras viva. Y lo mismo se aplica a tu padre. Cuando acudiste a mí, entendías lo que había que hacer. Juraste que acabarías. Si no por la hermandad. Por tu pueblo. Y por todos los amenazados por los templarios. Pero si Muerely, mi padre podría... Escúchame. No has llegado hasta aquí para echarlo todo por la borda por lo que sientes. Los dos deben morir. Aquiles. No hay nada más que discutir. ¡Ah! 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 Conor, no he podido venir antes. Dame buenas noticias. El conde de Gras ha aceptado. Únete a su flota en la bahía de Chesapeake y cumplirán órdenes. ¿Pero qué pretendes exactamente? Será mejor que te lo enseñe. Quizá hayan destituido a Charles Lee, pero no por ello estamos a salvo. ¿Pero el comandante? El comandante subestima la amenaza y no podemos perder más tiempo tratando de convencerle de lo contrario. Debo hacer esto yo solo. ¿Hacer qué exactamente? Matar a Charles Lee. Se esconde en el Fuerte George que está rodeado por un distrito que ha sido militarizado. No puedo infiltrarme directamente. Así que pasaré por debajo. ¡Increíble! Los túneles que llevan al fuerte están bloqueados. Mientras voy con las naves del almirante, despéjalos. ¿Y los barcos? Cuando dé la señal, bombardearán el fuerte. Rompiendo sus muros y creando una distracción, ya veo. Con el caos me deslizaré dentro. Encontraré a Lee y le callaré para siempre. Los barcos me trajeron. ¡Hasta luego! Los barcos me la llevaron para siempre. 2 Rubemos我們的 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Volemos! ¡Venga, a media vela! ¡Fuego! ¡A detenerse! ¡Abajo, abajo! ¡Quiero media vela! ¡A toda vela, chicos! ¡Menos ritmo! ¡A media! ¡Una alba dada! ¡Todavía navegando! ¡Capitán! ¡Están sin ti, vos! ¡Esperando la orden, señor! ¡Se está hundiendo! ¡Se está hundiendo! ¡Cuidado! 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 ¡Dimparo, Lidero! ¡Menos ritmo! ¡A media! ¡A media vela! ¡Y fuego! ¡Dámelo todo! ¡A toda vela! ¡A toda vela! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Hace el enemigo! 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 ¡Estás fallado! ¡Listos para disparar! ¡Disparar! ¡Venga! ¡A media vela! ¡Va con nosotros! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Venga! ¡A toda vela! ¡Ese viento nos pega! ¡Fuego abordada! ¡Listos! ¡Y fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A media vela! ¡A mi señal! ¡Fuego! ¡A toda vela! ¡Todos abajo! ¡Dadme media vela! ¡No! ¡Una danada! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A toda vela! ¡A toda! ¡Volvamos! 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 ¡A media vela! ¡Fuego! 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 ¡A toda vela! ¡Fuego! 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 ¡Gatas! ¡Varias! ¡Media vela! ¡Rápido! ¡Y fuego! ¡Menos ritmo! ¡A media! ¡Parada completa! ¡A media vela! ¡A media! ¡A toda vela, chicos! ¡Nos disparan! ¡Disparad! ¡Estamos matando, señor! ¡Disparad! ¡Ya no tienen jugo! ¡Se está huyendo! ¡A todo esto! ¡Ahora! ¡Venga! ¡A toda vela! ¡Más rápido! ¡A toda vela! ¡Menos ritmo! ¡A media! ¡A media! ¡Fuego! ¡Paradlo en seco! ¡Desplegad media vela! ¡Fuego! ¡Y fuego! ¡Listos para disparar! ¡Dadme media vela! ¡Dadme media vela! ¡Parada total! ¡Subida las calcias! ¡Replegan las velas! ¡Parada total! ¡Volemos! ¡Media vela! ¡Rápido! ¡Pedad media vela! ¡Fuego! ¡Navegamos hacia el viento! ¡Cambia de rumbo! ¡Pedad! ¡Pedad toda vela! ¡Pedad! ¡Pedad toda vela! ¡Cañones! ¡Listos para disparar! ¡Y fuego! ¡Fragatas! ¡Varias! ¡Venga! ¡A media vela! ¡A media vela! ¡A detenerse! ¡Quiero media vela! ¡Venga! ¡A media vela! ¡Preparados! ¡Ese viento nos espera! ¡Fuego abordamos! ¡Está acabando en ellos! ¡Fuego! ¡Fantaditos! ¡Fuego! ¡Menos ritmo! ¡A media! ¡A media! ¡Pedad! ¡A mi señal! ¡Disparo libero! ¡Listos atacan! ¡Listos que frenarán! ¡A todo el gol! ¡A todo el gol! ¡Pedad mucho más! ¡Preparados! ¡Frenada! ¡Media vela! ¡Fuego! ¡A media! ¡Listos para disparar! ¡Venga! ¡A toda vela! ¡Más rápido! ¡A toda vela! ¡Luego estaremos juntos! ¡Disparad! ¡Venga! ¡A media vela! ¡A media vela! ¡Ando! ¡Listos para disparar! ¡Y fuego! ¡Parada total! ¡Sin velas! ¡Sin velas! ¡A media vela! ¡A media! ¡A toda vela! ¡Listos para disparar! ¡Dádmelo a todos! ¡A toda vela! ¡Volemos! ¡Dadmelo a todos! ¡A toda vela! ¡Volemos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cuando quieras, señor! ¡Listos para disparar! ¡Una ganada! ¡Dadme media vela! ¡Dádmelo todo! ¡A toda vela! ¡A toda vela! ¡Y fuego! ¡Fuego! ¡A toda vela! ¡Fuego! 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 ¡Disparo ligero! ¡Barco perdido! ¡Han perdido toda la historia! ¡Dios mío! ¿Dónde están los malditos refuerzos? Ya vendrán. Debemos proteger la bahía hasta entonces. ¡Es una locura! Tú estás solo y nosotros no tenemos refuerzos. ¡Media vela! ¡Más despacio! ¡A media vela! ¡Cuidado, capitán! ¡A favor! ¡A favor, capitán! ¡Buque de guerra! ¡A toda vela! ¡A toda vela! ¡Buques de guerra! ¡Nos están atacando! ¡El pulque de guerra dispara! ¡Eso no nos han dado nada! ¡A partir de todos los cañones no podremos defendernos! ¡Nuestra bestia nos va a obtir si nos descuidamos! No estará pensando realmente en abordarles, ¿no? ¿Ha perdido la cabeza? ¡O ser que nos maten a todos! ¡Víctor! ¡No aguantaremos mucho! ¡A detenerse! ¡Ay! ¡Alto en cuanto a cabeza suyo, el founding actor... ¡Ah! ¡Life! ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que fue...? ¡No lo perdéis! ¡Lo atrasaremos! La sección ha caído. ¡Baldito loco! ¡Justo a tiempo! ¡Podríamos hasta hundir Inglaterra! Dicen que acabaste tú solo con ese buque de guerra. Quizá Lafayette no exageraba cuando habló de tus habilidades. Como prometí, mis barcos están a tus órdenes. ¿Qué es lo que deseas? Cinco deben entrar en el puerto de Nueva York con banderas británicas. Un momento, creía que nos encargarías matar piratas o transportar mercancías y en vez de eso, ¿nos pides qué? ¿Que cañoneemos Nueva York? No, claro que no. Solo una parte. Explícate. Voy a infiltrarme en el puerto de George, pero está bien resguardado. Los cañonazos romperán los muros y dispersarán a los guardias. Y un barco con la bandera francesa no podría ni acercarse. ¿Entonces lo entiende? Para nada. Pero una promesa es una promesa, aunque se la hiciera a un lunatic. Encenderé una señal de fuego cuando llegue la hora de que ataquéis. ¿Vale? ¿Vale, gente? ¿Cuál es la verdad? ¿Vale, gente? ¿Vale, gente? ¡Viste! ¿Vale, gente? Que sai? ¿Vale, gente? Je m'ora, gente. ¡Vale, gente! ¿Vale, gente? ¡Gracias!